Muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, vívidos a PAL World Aquí estoy, una vez más, y estoy en la base, en la base principal He podido avanzar un poco, un poco bastante, y ya puedo hacer una tercera base He encontrado un nuevo PAL, me he dado una vuelta por el mundo, he intentado explorar un poco fuera de cámara Y ahí lo que estáis viendo es un PAL, digamos, especial, porque este, el PAL este de aquí Es un mosanda, ¿vale? Pero es de tipo eléctrico, creo que hay dos tipos Uno que es tipo planta y este eléctrico, que como veis, hace este baile tan sexy cuando se pone a cargar la dinamo, ¿vale? Que está aquí, he hecho varias cosas también, que es esto, esto es una cinta automática de esfera Lo que es la primera, la base, esto es para hacer armas Y abajo tengo para hacer lo que es cosas normales, ¿vale? Lo que son clavos, ya no son cosas específicas, ¿vale? Como si fuera una mesa de crafteo, pero automatizada, ¿vale? Lo bueno que tiene estas mesas es que puedes trabajar tres PAL a la vez Así que es el triple de velocidad, ¿vale? Sobre todo si tienes PAL que tiene trabajo manual muy avanzado La mente se ahorra muchísimo tiempo Más cositas, he ordenado un poco la base, he puesto ya pocos baúles Para que los PAL dejen las cosas en cada sitio Y nada, también tengo PAL nuevos, que han sido de huevos He encontrado esto en una dungeon Tengo una armadura de nivel raro, ¿vale? Armadura de metal, nivel raro Y tengo esto también, balleta de nivel raro Las dungeon, las dungeon tengo por aquí una que está por esta zona de aquí Está exactamente, te lo digo, yo estoy aquí, pues la daño estaría... Creo que está por esta zona de aquí Por aquí está la dungeon ¿Vale? Tienes que cruzar esto y por esta zona de aquí Creo que es este claro de aquí, es donde está la daño, por esta zona ¿Vale? Es una gruta Y te puede salir por cualquier cosa Es aleatoria, ¿vale? El boss que te sale es aleatorio Lo que es la daño va también variando Pero prácticamente son iguales, ¿vale? Son cámaras, te hay que llegar al final de una Donde hay un árbol y ahí está el boss Lo vences y ya puedes continuar Y dentro de la daño Hay dos baules Y la salida, ¿vale? Los dos baules te dan por piezas especiales Y aparte te dan también componentes para poder fabricar cosas Las componentes que son para fabricar esto ¿Cómo se llama esto? Tecnología antigua, ¿vale? Te dan componentes para fabricar esto Son componentes de civilización antigua Que son las bujías estas que te dan Pues vale, pues sí De esas daño puede encontrar Pues bueno Por ser bastante variados De hecho tengo aquí dos que te voy a enseñar ahora mismo Que son bastante curiosos Los que me han salido Y bueno, aquí tenéis el Mosanda normal Y este es el eléctrico Que pone Mosanda Luz ¿Vale? Que es eléctrico Y este de hierba ¿Vale? Esto es lo mismo, ¿vale? Es un lanzagranada Que no puedo hacerlo Pero podemos hacer lanzagranada para ello Tengo el giga escudo He fabricado el revorbe Tengo un revorbe Una pistola baratilla O revorbe baratillo Y un mosquete Claro, enseñaré también Que el mosquete está roto También tengo para poder hacer esto Pero me hace falta semillas De tomate Que creo que lo dan los Mosanda Esto Los Mosanda esto Como este que tengo arriba eléctrico Pero los normales Te dan semillas de De tomate También he capturado esto Que es una Big Garden ¿Vale? Esta es una Big Garden Pero hay también la reina ¿Vale? Esta es la Big Garden Que es como la obrera La abeja obrera Que tiene autodestrucción ¿Vale? Y hace 200 de daño Yo a esta le he quitado el ataque Y le he puesto un ataque normal Para que lo... Para que no me... No me explote Si hay algún ataque ¿Vale? Que es esta de aquí Le he quitado Tenía... Que te vendrá Con autodestrucción O algo así O embolación Alguna cosa de esas Alguna movida de esas Que son 200 puntos Pero muere O sea, explota Es como el toco toco Explota y a tomar viento Pues vale Pues lo he quitado Y tengo esto Que es rayo ¿Vale? El ataque de tipo rayo Es disparos chispeantes ¿Vale? Esta lo que hace Es que produce miel ¿Vale? Bueno, produce miel Ha llevado contigo Aumenta los parámetros De Elisa Bair Elisa B ¿Vale? Esta la Elisa B Que es como la reina Y esta es la... La Bidgarden Es la obrera ¿Vale? Y es de tipo planta Ambas son de tipo planta Creo que la Bidgarden Esta tiene el mechoncito Este de aquí detrás A ver si esta... ¿Ya puedo girar? No, no puedo girar aquí El... Esta tiene... A ver, te lo enseño Aunque está por aquí Ah, aquí está Vale Esta es Con el mechon así Y es más pequeñita Es más petit Y esta es más grande ¿Veis? Y esto es rojo ¿Veis? El mechon de atrás es rojo Y este es morado ¿Vale? Esta es... Esta produce también miel Supongo Pero vamos Yo quería pillarme una de estas Porque produce miel ¿Vale? Se obtiene miel Y ya puedo hacer cría O sea, ya no tengo problema Lo tengo todo para criar Porque tengo Huevo por un lado Leche por otro Eh... La harina Lo tengo todo Para hacer... Para hacer esto Eh... Otra cosa Hice la cría Con los... Con los dos Con los dos... Estos Este y este Este es de tipo tierra Y este es normal Un mojón para mí No sale Me salió una vaca Que es la que tengo aquí Me salió esto ¿Dónde está? Está comiendo Ahí está Me salió esto La... Mozaina Me salió Esta Sí que tiene Que tiene Maestría Glotonería Sangre fría Y holgazanería Vale Vamos a ver Tiene holgazanería Y maestría Tiene un 5 o un 10% más De... De trabajo Creo que tiene Ahora te lo digo A ver Es esta La que dio No sé dónde está No sé dónde la metí Aquí está Es esta Aquí está Vamos a ver Esto tiene un... Ah no Un 50% más de trabajo Que maestría Pero si mago Mozaina Tiene un 30% menos En total Pues se queda en un 20% más De trabajo De velocidad de trabajo Está bien Glotonería Come mucho Vale Un 10% más Eh... Y esto que... Un ataque tipo hielo Aumenta de daño Un ataque tipo hielo Vamos a ver Si pones 2 iguales También tengo de estos Vale Que de hecho He criado este 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 de aquí O este de aquí Es un macho Vale Vamos a ver Te explico Lo de la cría va de lo siguiente Si pones 2 iguales Si te da siempre el mismo pal Vale Pero lo que... Lo que sirve la cría Es para Digamos Pulir El pal Vale Que quede Que se quede el pal Con las mejoras De sus 2 padres Vale Por ejemplo Este tiene Animador Explotación Y peculiar Este tiene Adicción al trabajo Peculiar Y explotación Y este tiene animador Por lo que ha hecho es Coger animador y peculiar Pues este ha cogido Animador Y peculiar Porque están los 2 Los 2 tienen peculiar Quiere decir que Esta si era Fija Lo único que es Que ha cogido Explotación Y animador Vale Y animador De 3 La cría Solo sirve para eso No solamente Coger 2 diferentes Y intentar meterlo Da igual Si ponéis 2 diferentes Sale un aleatorio El que sea Sale un aleatorio Puede salir Alguno que no tengáis O puede salir Uno que ya tengáis Y salga mejor O sacateón La cría Solo sirve para eso De momento Yo no voy a criar Nada más Vamos a ver Si encontráis Otro para Por ejemplo Como este Que son únicos Quieres tener varios Si vas criando Y tienes todos Que quieras Vale Sigue para eso Y de momento Pues nada más A ver Tenemos Te enseño yo Vamos a ver De esto he capturado varios Porque son los que me dan Los componentes Entonces como tengo también A aquel lado Pues los capturo Y esta que son fáciles de capturar Y tengo varios de estos De hecho también quiero Hacer una prueba con esto En la cría Que son de Estos son de Son bosses Vale Quiero hacer una prueba con ellos También tengo esto Que también he capturado por ahí Esto también tengo unos cuantos Tengo este Que con suerte Que es enorme Esto es enorme De hecho me lo voy a poner aquí Mirad Mirad que pal Que super bestia De grande que es Este es Para minar Tiene minado Tres Esto ¿Veis? Que es enorme Loco Vale Se queda un poquito ahí Loco Porque es muy grande Esto pues acerca Ahí Y va Como taladrando ¿Vale? Es brutal Es brutal Está muy bien Y también Come mucho ¿Vale? Pero bueno Más cositas Este lo he encontrado En una zona Que hay muchos De este tipo Este lo que tiene Es que tiene Bueno Tiene poco común Porque Es con suerte Pie curtida Tiene más defensa Pero sin embargo Tiene la La cordura baja Mucho más rápido ¿Vale? Pero es súper salvaje Yo cuando lo vi Dije Buah Qué cosa más salvaje Pero bueno Vamos a colocar este Que este que tenía yo aquí Que es que me interesa Este fue el que me salió En un En una mazmorra Es un Chiquipi Pero es un boss O sea Imaginaos Mira que chiquipi Este es el chiquipi Mira que grande Es enorme Es que es increíble Me hizo mucha gracia De encontrarme Uno de estos así Bueno y también Está la Melpaca Esta también De una mazmorra Así que la mazmorra Si que es recomendable Que entré De vez en cuando Para encontrar Estas Estas cosas ¿Vale? Estos pal Tan exagerados Todo tiene algo Algo especial ¿Vale? Si que tiene alguna cosita Especial Algún rasgo Que te puede interesar ¿Vale? Esta piedra No me interesa La piedra De momento Para nada Eliminada Por favor Si aceptamos Vale ¿Qué vamos a hacer Entonces Ahora? Pues mira Aparte de enseñaros Todo esto Tengo una cría Tengo bastantes cositas Por aquí puestas Vamos a ver El mapa Que ha metido Una actualización Ahora A fecha de este vídeo Ya hay una actualización Y Ah vale Esto lo han cerrado más Vale Esto antes era Súper grande Se veía toda la isla Ahora solo te pone El punto de aparición Esto es lo que han Arreglado Este también lo han arreglado Es que era normal Y aquí igual ¿Vale? Yo todo esto lo he probado yo Y hay bastantes Puntos interesantes Tenemos Este Fidra Que tengo uno Que capture también Por aquí En uno Uno de estos Que son En uno furtivo Tenía uno como este Soy nivel Creo que soy nivel ¿Qué nivel soy? 33 Soy nivel 33 Podríamos tirarnos También Bueno Esto es un Mamos Res Soy nivel 33 Podríamos intentar Nivel 30 30 30 Lizabit ¿Y este? 20 Eh 23 18 Bueno Anubis Aquí está Este lo he visto Y es Anubis Que esto Bueno Esto ya es el M47 Esto ya Como casi al final A ver Podemos intentarlo Pero nos va A partir del Ordo Seguramente Eh Creo que podemos irnos aquí A Kiber Que es aquí Vale Como es de De hielo A lo mejor De tipo fuego Sería lo más Recomendable A que no lo se Podemos meternos aquí En opciones Y ver A ver Guía de supervivencia Vamos a buscar los atributos Que no me acuerdo muy bien Como va esto Atributos Vale Si es de hielo El fuego le hace mucho daño De dragón No es recomendable Llevarlo Pero el hielo Le hace daño A ver Yo tengo este Y este Vale Este La gracia que tiene Este Este pal Lunaris Es que te da 80 más de carga Y este te da 100 más de carga O sea En total Estos dos Si lo ibas contigo Son 180 de carga No está nada mal Pero como vamos A enfrentarnos A uno de estos Creo que uno De tipo fuego Sería lo mejor Sea dragón Voy a un mechille Este Voy a un mechille Aquí Este cuánto es 29 A ver Ordenamelo por nivel Por nivel Nivel Vale Nivel 31 Nivel 30 Tipo tierra Rayo Y pie escurtida Puede ser que sea interesante Utilizar este Es que no sé Dragón Sé que es Y el dragón Le hace bastante daño El hielo Quiere decir que este Puede ser bastante bueno Porque este también Tiene mata dragones Que es que no le hace Tiene un 10% menos de daño A los taques Tipo dragón Este también Podría ser interesante Aunque es un nivel 20 y tantos Así que va a estar La cosa un poco Ahí Tengo estos dos Este también Me voy a quedar aquí Voy a llevarme otro Es que es tipo fuego Este es interesante Llevar este A lo mejor a este Pero ese es que este Está totalmente variado Es que tiene de todo El tipo Se los tiene Y aigiri Que es el único ataque Que tiene Pero también tengo este Que es tipo agua Que pone gofink No sé Estaba también para ir Por una Capture uno Bueno, capture Te atacan a ti Dragón Planta No sé yo Este aguanta mucho Esto lo que pasa Es que tiene Los ataques normales No hace tanto daño Para que sea ataque Dragón A lo mejor Se lo cepilla rápidamente Rey forzudo Físico Fortación A ver Defensa 20 No creas Que Aumento el daño El ataque tipo Oscuro Oscuro Humanidad Velocidad de trabajo Defensa Menos 10% Sería un 10% Más de defensa ¿No? Yo creo que me voy a llevar Que tipo hielo Y el dragón Hace daño A los tipos Oscuros Y los oscuros Al tipo normal O sea Esto Le va a hacer poco daño Este le va a hacer poco daño A cuando me lo lleve Esto le va a hacer poco daño A ver Algo le dará Pero poco Poco le va a hacer A ver Que tipo de dragón Creo que lo que más daño Hace es el hielo Así que creo que Irnos con De tipo de hielo Y será lo mejor Porque estos son muy bajitos De nivel Físico Fortachón Fozo sin fondo Valencia Se planta 10 Saque 10 Es nivel 11 Prácticamente Esto está Está muy bajito De nivel Pues si es este Creo que me va a llevar Este tipo Planta Agua y planta Normal Y rayos Pone de hielo Creo que puede ser Que sea de hielo No Tampoco lo sé A ver Hemos dicho Que era Este de aquí Es que aquí pone Dragón al lado Es que tampoco sé Si es de tipo agua O lo que es Este Creo que esto Es lo más equilibrado Llevo este Que es Es roca Y lleva agua eléctrica Este es hielo Y dragón Y este es normal Y lleva algo eléctrico También tengo También tengo este Que es oscuro Y hielo Y este Que es agua Y eléctrico O sea que prácticamente Hombre De fuego No tengo nada Y es que lo único Que tengo de fuego Que menos Más o menos Puede valer Es este Este es full fuego Vale Creo que así Y nos vamos a ir Pero antes Os voy a enseñar Lo que son las armas Que he hecho Para que las enseño Una cosa Yo para ordenar Lo que es la base Para que los pal Puedan poner cada cosa En un sitio He puesto esto Yo lo que hago Es que Dejo los objetos Que quiero que me dejen Aquí Aquí han puesto piedra No sé por qué La han puesto aquí Pero lo que hago Lo siguiente Si yo no quiero Que aquí dejen la piedra Me cojo una esfera De esta Y la dejo aquí Así Hago así Y ya está Y entonces Lo ponen todo Y si hay alguna esfera Por ahí Si la pueden dejar aquí Pero digamos Que solo van a dejar En ese baúl Los objetos que hayan Vale Es como para Poder clasificarlos Tú mismo Bueno Tenemos esto Que hace Mil Pega solo un tiro Pero hace mil Tarda mucho en cargar Vale Pero son mil Lo que hace Esto hace 250 Pero sin embargo Esto hace 320 Esta es mucho Más potente Y balas de estas Que son munición tosca Hay mucho Por el mundo Son las que más te dan Igual que las flechas Estas dos municiones Son las más Las que más te puedes encontrar Por ahí Y esta Que es la rara Que son 406 O sea Está bastante bien No sé si va Me mosquete No lo sé Esto he tirado No lo quiero Elimina El mosquete No sé si Llevármelo Son mil Podríamos Llevándolo Llevándolo Aquí Vale Este sería el mosquete Vale Sería así Así como recarga ¿Veis? Pero esto es un tiro Y son mil puntos Y si le pegas en la cabeza O le haces un crítico Son dos mil O sea Son dos mil puntacos Que le quitas Si sabes apuntar con él O sea que No está mal No es una mala arma Es como si fuera Es como si fuera un fusil De francotirado Como si fuera un sniper Vale Es potente De verdad Hay armas mejores Sí Pero de momento Estas son las que yo Tengo Y son las que vamos a utilizar Vamos a ver También necesito fabricar Esto es la mesa De Vale Esta es la mesa Estándar Receta Función tosca ¿Cuántas puedo fabricar De estas? Bastantes Bastantes de estas A ver Son diez Vamos a hacernos cien Vamos a ver si tengo aquí Aquí creo que tengo alguna No sé si tengo alguno Que en el equipo Que sea Este no tiene Trabajo manual Uno Trabajo manual Uno Vale No Ven aquí Esto no Que me vayan echando una mano Vamos a fabricar Aunque sea un par de ellos Nos llevamos veinte más Y nos vamos Vale Tampoco voy a fabricar así Fractura Fractura ¿Se ha hecho una fractura? ¿Se ha fracturado? ¿Te gusta el trabajo Que por las heridas? ¿Heridas? ¿Cómo? ¿Tiene heridas? Así que la medicina es para esto Ajá Vale Así que la medicina es para esto Ok ¿Y cómo se cura el pal? Tiene que llevarlo encima ¿No? Pongo Ponlo ahí Un momento Ok Ahora ya está bien Vale Vale Que para eso sirven las medicinas Ok Pues entonces ya es cuestión De ponerse también A hacer unas cuantas medicinas Entonces las medicinas sirven para esto Vale 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 Para curar los packs que tienes aquí Entonces no me dirás que tengo que llevar medicinas encima No Bueno De momento no creo que nunca me ha hecho falta Bueno Pues ya está Metasetan trabajando en esto Vamos a ir ¿Dónde está? Aquí Ir No enfrentamos A este Que esta si no me equivoco Por aquí Vale Aquí hay Vaya Bueno Vamos a pasar nada Toma 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 Pa ti Pa ti Toma 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 También tengo esto Poljante defensivo ¿Vale? También ¿Qué pasa? Toma 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 Oye, oye, oye. Vamos a cambiar a este. Nivel 23. Adelante. También tengo varias esferas. Tengo las verdes, las amarillas y unas rojas. ¡Ostras, qué guapo! ¡Toma! ¡A por ahí! ¡No, tú no! ¡Tú, tú, tú! ¡Ostras! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, tengo que cambiar. Voy a ponerme las amarillas, a ver qué pasa. ¡Ah, pues no! Pasa que no. Vale, eres tipo dragón, así que esto le hace un daño brutal. Entonces, esta es esa idea. ¡No! ¡Ahora! Bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos elegido bien, hemos elegido bien. Vuelve, chilles. ¿Cómo? ¿Qué ponía en la descripción? ¿Qué ponía en la descripción? ¿Se carga? A ver, este tiene un disparo lento, pero hace muchísimo más daño, ¿eh? Eh, a ver. ¿Qué ponía? Vale, vale, me ha dado esto. Pluma valiosa, aceite y... ¡Ah! El componente no está mal. Al pedía. A ver. No sé qué ponía. Aquí está. Si usas un killberg de almohadado, mirad como un bebé. Ah, vale. Eso es que el tenedor no se queda un bebé. Pero vejita que no se mueva mucho o te dejará más aprenado que un disco. Claro, con lo grande que es. Efecto dragón celestial. Puede surcar el cielo montado sobre su lomo durante el viaje. Potencia los ataques de tipo dragón. Madre de Dios. Está muy guapo. El espaleta me gusta. Está chulo. Esto sería cuestión de volver aquí y pillarte otro. Entonces vas criándolos. Sí. Vale, te hay que esperarte una hora a que vuelva a aparecer el jefe. Para intentar capturar otra vez. Ah, pues no es muy difícil. No es un jefe difícil. Es factible. Con uno de tipo hielo. Con el chille puedes pasarte lo sin problema. Porque es dragón y hielo. O sea que es... Doblemente efectivo contra él. Porque aparte tiene mata dragones que le hacen menos efecto. Los ataques de tipo dragón y aparte es de hielo que le hace daño al tipo dragón. Así que está bastante bien. Está cheto. O sea, el chille es idóneo para esto. Vamos a ver. ¿Qué necesitamos ahora? Ya hemos acabado con uno. A ver, está en Niteville este. Podemos ir ahí. Pero, ostras, lo que pasa es que no me he traído la montura. No tenemos la montura, los dos. Y claro, aquí no hay ningún punto de control. Este es 38. Comienza el comienzo. Este que es 31. A ver, soy 33. Tampoco creo que vaya a costarme esto la vida. Este es de tipo planta. De tipo planta le afecta a lo de tipo fuego. Quiere decir que puede ser que tengamos algún... Alguna posibilidad. Este creo que es normal. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar pillar la... Elis... Elisabi. Vamos a ir aquí. ¿Se puede ir ahí? Sí. Pero tenemos que ir a punto de... El respawn. Está por aquí. Vale, cogemos... Y nos ponemos la normal otra vez. También tengo esto. Que es el cheto. Oh, ¿eso es una mazmorra? Es una mazmorra. Vayamos. A ver, que es el tipo de mazmorra, eh. A ver, pues ya voy alisabi, pero... Tengo curiosidad. A ver lo que sale de aquí. A ver. He pensado que eso va a mazmorra, claro. Nivel 19. Juegos crevalizas. Son tres iguales. Es lo que me estoy dando cuenta. ¿Entramos? Vamos a entrar. A ver lo que hay. Me gusta la mazmorra también, porque aparte que puedes farmear fácilmente lo que son los componentes antiguos. Los dos cofres de fina siempre te dan cosas chetas. A mí me dieron esta... Esta ballesta. Así que, oye, pues intentad lo que no quede. Aparte que, bueno, pues te puedes encontrar cualquier cosita interesante. A ver. Por aquí sería, ¿no? Venga, vamos por aquí. ¡Hola! ¡Toma! Dame cositas. Vamos a irnos por... Hay dos caminos. Voy a irme por aquí. ¿Qué? Estaba gazzaneando. Vale. No quiero andar. Hay otra cosita más, pero si no lo sabéis. Pero se puede deslizar uno. Mira, hacéis así. ¡Uy! Se puede deslizar uno. Y se da en cuesta aún más rápido. Vale, vais corriendo. Le dais a la C que desagacharse y se desliza, ¿vale? Si estás en una cuesta, va súper rápido. A ver. Vale, ahí al fondo hay algo. No me interesan los palos. Ni uno ni otro. No me interesan, de verdad. Vale. Creo que es aquí. Puede ser que sea... Vale. Lo que estoy viendo es que las mazmorras son... A ver, están bien. Pero como que... Le falta... Como contenido, ¿no? Está... Está como... Está la mazmorra, pero como que le falta contenido. Que es muy... Son... Como muy iguales. Todas son iguales. Ahí sí, es igual. Te metes por aquí, para acá... Y ya ha llegado. A ver cuál... Eh, ¿y ese? Gullipop. Oh. Esas cositas son gullipop. Vale. Ven conmigo. Es de tipo normal. Vale. Si es de tipo normal, vamos a poner una de estas... Vamos a poner una de estas mazmorras. A ver qué pasa. ¡Niah! ¡Toma! Eh, sale en japonés. Cuando apuntas. ¿Veis? ¡Ay! ¡Niah! ¡Aborra! ¡Quiero eso! ¡Lo quiero para mí! ¡A ver! ¡Ahora! ¡Y tú también! ¡Y tú también! ¡Y tú también! ¡He dicho que tú también! ¡Niah! ¡Oh, eh! ¡Pero! ¡Por Dios! ¡Carga! ¡Ahora! A ver... A ver... ¿Qué es? ¿Algozón de azúcar? ¿Algozón de azúcar que se tiene? ¡Ah! ¡Es de LOL! ¡Gullipop! ¡Dalgozón de azúcar! no puedo comer no puedo comer pues vale bueno tenemos uno de este tipo, he gastado bastantes esferas de estas a ver, también tengo verde tengo de las azules, las rojas me las reservo para algo ya, si veo que si ya cuesta mucho trabajo, uso las rojas que me ha dado ah mira, fruta es esperante y un rubí colgante diligente uno este ya tengo uno de estos bueno, a ver, te puedes poner dos te voy a poner este aquí y otro que tengo en casa vale, vuelve vale, volvamos ah pues ya tenemos uno a ver, por aquí tiene que haber algún sí, pero el punto ah, el punto de cuanto está ahí arriba volando voy ahí está otra, este que es grande grande, ¿verdad? hay uno que creo que es grande creo que hay grandes y gigantes no hace falta la ajá aquí está sí, pero no puedo poder subir por aquí no como no llevo la montura a lo mejor subir por aquí arriba ¿no? ah, uno de estos de hielo uuuh, escarchado venga, dámelo uy vale vale y vamos apuntando no llego vale ya estamos arriba nos ha costado pero aquí estamos vale podríamos coger y ¿dónde está esto? ¿dónde está la ah, sí está ahí podemos coger y que nos hagan bolas de estas amarillas unas cuantas de hecho tengo metal de sobra porque tengo una fábrica de metal tengo una zona para farmear metal que es increíblemente buena ¿dónde vamos a irnos? pues mira vamos a irnos aquí que es la fábrica de metal de hecho puedo poner otra tercera base ya lo he dicho al principio ¿cómo va esto? y metal tenemos un montón esto es un solo para metal tenemos 204 de metal vale no está mal cantidad ah no 399 vale tenemos 399 vale hazme inicia producción y aquí me vas a hacer igual bien bueno pues nada hazme esos tengo tengo caído un combate fuera del combate ¡ah! ostras hay varios fuera del combate no sé por qué ah vale esto nos ataca vale pues lo dejamos ahí y también lo dejamos ahí ponemos a este de aquí vale para que estén jefe minero ¿cuándo me pongo yo para aquí? para que este transporte y riego ¿no? ¿no? no sé si ponerme este deja este aquí este que es rotonería ese como de ah y minería vale este también puedo poner otro aquí corredor a lo mejor me hace falta alguno más para plantar ah no tengo este tengo este para plantar y para cosechar tengo a este tengo a este este también ah bueno está aquí librado está aquí librado gracias a ver me coge de aquí unos cuantos voy a llevarme a que sea 50 a ver esto es cuestión de tiempo esto es cuestión de que terminen ok todo esto es metal todo esto lo cosechan solo que tienen que hacerlo poco a poco vale la zona es esta aquí vale hay varias zonas aquí también hay otra ya le expliqué en un vídeo cómo hacerla y dónde están las mejores zonas pero esta es una de las mejores si queréis encontrar también azufre está en otra zona te diré cuál es el azufre sirve para hacer polvo y para hacer polvo para hacer munición y se encuentra aquí el azufre se encuentra por esta zona de aquí por aquí por esta zona de aquí se encuentra azufre y por aquí también tienes azufre vale por aquí y por aquí vale es una es como una mena de hierro solo que te acerca y como amarilla tiene como betas amarillas vale es azufre vamos a coger la munición tosca que no va a hacer falta evidentemente gracias y aquí me vas a hacer de estas cuántas el máximo 45 45 de estas venga inicia producción me interesa que vayan aquí varios bueno que vayan haciéndolo esto como todo esto queda el tiempo ahí va otro vale vamos a ver nosotros tenemos que ir a donde vamos a dejar las cositas aquí antes de irnos pongamos a que los huevos ese ahí un poquito de calor aquí tengo otro dame este y aquí me vas a poner esto no, pues lo hay este aquí perfecto y aquí me vamos a poner esto para ahí que estén weee a ver bueno que no es de aquí es de aquí es de aquí es de aquí aquí sería ¿no? vamos a ponerlo aquí no bueno, pues sí podemos ponerlo aquí es que estas no se taquean las frutas estas no se pueden apilar te hay que poner una por cada hueco que haya bueno, también tengo este nuevo que ha salido este que es un verdas que bueno, pues está ahí esto no me interesa dejarlo ahí esto es aquí no no está el aceite ¿este para las armas no está aquí? ¿y esto? ¿dónde están las plumas? yo he dejado las plumas en algún lado aquí no están aquí y bueno y la maderita tengo aquí toda de madera pues bueno la madera la puedo dejar aquí ya está y aquí ya vais dejando las cosas según vaya apareciendo vale de momento pues aguantamos hacemos todo 29 de esto vale, no, no vuelve aquí ¿cómo vamos de comida de comida todos? por favor ponerlo aquí vale ok vale podemos poner si queremos se ponga a hacer aquí un poco de comida ya me puedo hacer bastantes está el dragón ese que hemos capturado me gustaría pillar a otro porque me mola el pal ese aparte es montura es montura bueno está este y está este bueno agodón de azúcar adicto al trabajo vale agodón de azúcar pero el agodón de azúcar bueno a ver es una comida son como las vallas realmente lo que no sé es el agodón de azúcar mejora la cordura si mejora la cordura está roto bueno vamos a ponerlo si queremos realmente este que este es muy bueno que no interesa a nosotros que da este da cosa de esa india ve esto ya no nos hace no me hace falta porque tengo un montón voy a dejarlo ahí de momento voy a poner clan dragontino aumenta los daños de ataque dragón en un 10% interesante este pero yo creo que este va a ser el más y donde a ver es que está mola ven aquí chiquitín chiquitina chiquitina eso es una señora a ver cuando dé algo de de ese tipo de comida pues la pondremos aquí bueno la pondrán ahí porque la llevan allí vale pues vamos a irnos ¿qué tipo de ¿qué más es el tipo de pal hemos dicho aquí este es el tipo lo más seguro que sea de tipo planta ¿qué tipo planta sería huevo más bien fuego la mayoría son de fuego yo creo que voy a irme así no sé si la tierra bueno supongo que de tipo tierra yo creo que de tipo tierra si la planta hace daño a tipo tierra sin embargo el fuego hace de tipo fuego vamos a ver este podemos dejarlo aquí supongo que de tipo tierra bueno supongo que de tipo planta este es que es full sí pero es que es nivel es un nivel muy bajito nivel 25 ya fuego fa fa tu fuego fa auto fa tu me queme eso a mí eso a ver a ver realmente este que hace más daño te lo voy a admitir a ver después tengo este que es normal y también podemos luchar contra él y tenemos una montura alada super cheta también podemos ir ahí a buscarla bueno vamos a ponernos a ponernos este arsor pero que me parece a mí que el arsor este va a durar poco es que este también tiene muy poquito ataque de tipo fuego te da metes de tipo fuego tengo estos este nivel 22 me dio liebre está descansando vale yo de momento voy a llevar a estos tengo a este tengo a este que es de tipo normal también tengo agua eléctrica tengo a estos tal con estos vamos a poder vamos a dormir vamos a ir por la mañana tempranito también tengo que ver lo de la montura de ese dragón a ver déjame que lo mire un momento ah bueno los componentes sí los componentes que están todos aquí no se notan los componentes aquí que me queda uno son estos veamos tecnología no está la montura no, no está la montura es que a lo mejor la montura es más más adelante la que puede bloquear la de dragón este tengo sillín de este este sí que lo tengo hecho ahí pues el agua que va muy bien pero contenedor puntos de tecnología un punto de tecnología tres cator o que pone tres y catorce pero le pone de amarillo y todo lo han cambiado ser de contenedor sirve para guardar objetos supongo que esto para guardar muchos hostia que son 100 hacen contenedor son 100 ah bueno pero lo tendrás tú ahí metido bueno vamos a desbloquearlo y donde está el otro yo tengo que desbloquear esto para mejorar la base ah mira está aquí siguiente aquí nivel 36 pues de momento descartado hombre podemos llevándolo como como para que nos ayude pero poco más no sé que de hecho no lo he visto aquí está bueno este tiene aliento dragontino lluvia ácida y dispersión flamilla o sea tiene tres tipos de ataques diferentes está muy muy equilibrado está muy todo nos vamos a ponernos lo poco gusto de llevarlo aparte que tiene dos mil y pico o sea que me está contando y este sube directamente me mola mucho aparte creo que tiene eso dice durante el viaje potencia los ataques de tipo dragón para que que mejor no bueno pues nada vámonos ya no vamos a perder más el tiempo vamos a irnos ahora mismo que tenéis ganas que vaya para allá a ver por aquí este no era aquí a ver por irnos podemos ir uno al otro que es nivel 18 pues si queramos hacerlo también pero vamos vamos a irnos a un poquito más alto y ya iremos luego a por el otro me ha dicho que se está por donde por acá vale yo que se que se peleen a mi como que me da igual vale eso vamos por aquí ahora ay a mi ay toma vete a tu casa ahora vas a ver tú vamos a hacer a you también toma ay como uy ya está pues toma ya no hace falta o vamos bien pues aquí está la cosa chunga para ir para allá ¿no? oh la caja de munición para mí para tú una esferita para mí se carga y vamos por aquí oh oye ya que estás tú fuera vamos a sacar a este ya lo oh imaginemos cuando estemos ahí montados que tan grande que ni se ve menos mal que se atrapa a la gente cuando te acercas a ese ¿eh? uy salta tú y salta en ello haces así ¿es por aquí? sí estamos llegando al sitio tiene que ser por aquí tiene que ser por aquí hay que aparecer por aquí ¿no? oye ¿dóma? Está bien, está bien, está con un sitio. ¿Has aprendido flechas fulgurantes? No, bueno, pone que ha aprendido flechas fulgurantes, está haciendo el vago, vale. ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? A ver, se supone que tiene que salir por aquí, no sé dónde. ¿Agua? ¿Qué? Ha caído el golpe del cielo, ahí, 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 ahí. ¿Dónde está? A ver, tiene que salir por esta zona, pero ahora mismo... ¿Pero dónde? A ver, ¿es allá arriba? ¿Dónde está? Ven aquí. Por ahí, ¿no? No creo que sea ahí debajo, ahí no se ve nada. A ver... Bueno, pues al menos estamos contando los cofrecitos. A ver... A ver... ¿Tendría que salir por aquí? ¿O es aleatorio? No sé. Bueno, aquí hay un punto. Esto, vamos a cogerlo. No aparece. Nada, ahí hay una torre. Esto... A ver... Buena zona para hacer una base. Mira qué planita es, eh. Quitemos aquí piedra... Esto creo que es metal... No creo que es carbón. Toma. Espíritu de pal. Para mí. No tengo 700, eh. Bueno, si tengo 100... Porque tengo la rey. La carga más que puedo llevar yo son 600. Lo que pasa es que con el rey, con el skin pack, puedo llevar 100 más. Que de hecho es interesante. Si tuvierais 5... O ponéis los 5, son 500 puntos más de carga. 500 puntos más de carga es mucho, eh. Me parece si vais a transportar cosas de una base a otra. De momento no hay nada de teletransporte. De teletransporte. Mira, eso de ahí... Eso es... Eh... Azufre. Y estamos exactamente en... Mira, aquí. Aquí podéis encontrar azufre. También. Vamos a ver. Y otro... Pues nada, vámonos. Vamos a irnos a otro sitio. Esta zona me gusta también, eh. Hacerte aquí una base... Nice. Esta zona también está muy bien. Pero es que una tercera base... A ver... Sí... Y... Y no. A ver... Sí porque después te puede hacer falta para fabricar muchas esferas. Porque llegará un momento que tu base se pete. Por ejemplo, la mía está muy saturada. O sea, el área es grande. Lo que pasa es que... Tiene que planificar muy bien para que te quepa todo ahí. ¿Aquí para tener otra base? Pues sí. Puedes poner dos bases o tres. Y entonces vas fabricando. Tienes como varias fábricas. Y vas haciendo cositas en un sitio u otro. Sí, sería un buen sitio. Creo que... Creo que esta zona sería... Sea interesante. Sea interesante esta zona. A ver... Pues vamos a buscar... Otro sitio. Pues mira... Pues vamos a ir a por... A por este. Lo que pasa es que... Claro... Me hacía falta la montura alada. Con la montura alada... Si se puede... Si se puede... A lo mejor... Está mamorres aquí. También tenemos este. Mamorres nivel 38. Nosotros somos 33. También tenemos este que es tipo agua. Hmm... ¿Y si vamos a poner mamorres? Vámonos. El nivel 38. Nosotros somos 33. Son cinco niveles más. Tampoco que sea... Demasiado cheto. Vamos a probar. Ahí está. Bueno... Cuestión de... De amarse de valor. Tengo estas esferas... Tengo estas esferas... Y si yo... Tengo la gran suerte... De que la hago así... Y un mojón para mí. Hombre... Daño le estamos haciendo. O al menos algo le estamos haciendo daño. Ven conmigo. Sale en japonés. Lo que es... En cancelar. Vamos a cambiar de arma. Y ahora este que es también muy cheto. Mira lo que hace. A ver si puedo hacerle un headshot. Vale. Vale. No... Parece que... No hace mucho. Está ahí quietecito. No. Tampoco que me importe mucho. Toma. Ostras. Le ha quitado. Ven por ahí. Viene. 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 Que viene. Que viene. Viene. ¿Dónde está? Ahí viene. Ja. No. Viene. Viene. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me voy volando! ¡Me voy volando! Ven conmigo No, no te quedes aquí Lo pongo aquí No Ay, ay, ay Sí, con ese le va a hacer coquilla, loco Vale Oh, ha caído A ver si puedo detrás A ver Eso es Tenemos un Mamos Res No ha costado, pero lo hemos conseguido A ver Hombre, mira, hemos subido todo de nivel Tornado de hierba Sí, bueno, ha aprendido Es que ¿Cuánto? 28.000 puntos La Virgen Santa Que esto de amargura Qué forma de subir nivel A ver, no está aquí Pero ha caído en combate No está el punto No está aquí el Ahí está Ahí tenemos un Mamos Res Que eso siempre vendrá bien Y de Inchi Vamos a ver ¿Qué hay más? Vamos a ver Volvamos a la base Curemos a los caídos El combate Pero tenemos un Mamos Res Todo mamadísimo aquí Veamos A ver Caja pal Aquí está Aquí está Esto lo dejamos aquí Que está herido Bueno, ha caído en combate Tengo que esperar 10 minutos Lo bueno de esto Más a ver Cuando vayamos a la combatir Es mejor ir cambiando de pal Porque así se va recuperando Va rotando Sin parar Así va recuperando Pero este que le ha pegado un tortazo Y le ha quitado de en medio Es que es duro, de verdad Impacto terrestre Este tiene tala Tala de 2 Minado de 2 Y plantación de 2 Vale El nivel es de 38 Y claro Tu nivel es de 33 O sea Por eso está Vale Pues vamos a quedarlo Bueno, este igual Este es de 34 Nivel de 33 Este igual Esto ha subido un montón de nivel No está mal Ahora vamos a probarlo Vamos a sacar a Mamos Red De aquí ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Puedo hacer largo a Mamos Red? ¿Puedo acariciarlo o algo? Venga Ven aquí Ven conmigo No hemos visto las características Cordura 50 ¿Solo 50 de cordura? Vale Es que Bueno La cordura la recupera poco a poco A ver Así va a estar Puede parecer desmontada Sobre su lomo Durante el viaje Aumenta probabilidad De destrozar árboles Y minerales Requiere Siquim Vamos Red Vale ¿Y la palpedia? Aquí Cada individuo Tiene una planta Distinta en el lomo A veces Se usa Se los usa Para Plantar Ornamentales Vale Está guapo Está muy chulo Vale Uno de los más Tocho A ver Porque sea carne De Mamos Red Vale Porque Técnica de compañero Cólea De Gaia Puede desplazar Puede desplazar Desmontado sobre su lomo Durante el viaje Aumenta la posibilidad De destrozar árboles Y tal Cólea De Gaia Ah vale Que es una pasiva Que tiene Vale 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 Para que actúe De estos Telita Pero bueno Tenemos dos Tenemos un Mambo Rey Y tenemos el otro No está mal No está nada mal Y tenemos Este pelaje Este pelaje Tenemos esto Esto de aquí Tengo Vaya Que me puedo comer yo Esto lo puedo tirar No me No me interesa Puedo dejarlo aquí Esto que es Balas de revorve Bueno Si tuve el revorve Puedo utilizarlo Vale Ahí está Pues bastantes De cositas Eh ¿Quién nos quedaría? Pues yo quería Pillarme este Pero bueno Ya que me pillamos Vamos Red Pues podemos Probar con otro Con otro que tengamos Aquí Tenemos a este Este de aquí También Que es una Es el Bilet Sí Bailet Bueno Podemos también Intentarlo ahí Esto que es Reino Defensor Bailet Vale Pero es que Este es que yo quiero Pillarme Este sería guapo ¿Puedo hacer La La Montura ¿Puedo hacer ya? Pasperia ¿Qué me queda? La pasperia Me queda Me queda alguno Y no Y no 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 Mira ¿Cuál? Ah Este Su cuerpo entero Es 18.000 veces Más dulce Que el azúcar Los par carnívoros Los par carnívoros Que ha traído por su olor Le hinca el diente Caen redondos al suelo Por sobredosis de azúcar Otras locos 18.000 veces Técnicamente Si le das un lamento Están muertos Como si fuera veneno Dios que fuerte Pero bueno ¿Por qué Hay que ver una cosita Yo de esto Un momento Ah vale ¿Qué es? A ver Seguramente Estén aquí Metidos todos Si aquí están Cordura 5 Vale Es que esto da cordura Cordura 3 Nada Nada Bueno Y si el dulce Da cordura Pero ¿Para qué sirve tan mirada Con el azúcar? A ver Aparte de comértelo Aparte de comértelo Vale ¿Se puede hacer Alguna cosa con él? Tomate Y vale A ver Porque se le da Si se puede hacer Alguna receta ¿No? Eh No No se puede hacer Nada más Esto podemos Hacernos Una O no Es que Leche Que no sé si hacer una No sé si hacer una Creo que voy a hacerme más de estas Voy a decirle que hagan más de estas Tengo un montón de estas Tengo un montón de estas Que mirad Vaya que tengo Tengo un montón Vas a hacer 101 No Máximas no No 101 Y bueno 81 Y bueno 81 Si da igual Si es para llevarla encima Que se vayan haciendo ¿Han terminado con lo otro? 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 ¿Se hace aquí? Sí Se hace aquí Se hace con No Se hace con piedra Huesos y fluido Pal Pues vas a hacerme que son 10 cada uno, eh. Lo que vas a usar es la piedra. Vengadme 2. Solo tengo 114 de piedra, entonces ¿qué ha pasado aquí? Ah, bueno, no, es que hay 200 y pico aquí. Ahora. Vamos a coger uno de estos, vamos a ponernos... El mosquete siempre viene bien, el mosquete va a dar un tiro de emergencia. Aquí está la mejor. La ballesta yo creo que es lo más práctico, son 400 y pico. Sí que es un tiro, pero joder. El mosquete también está bien. El mosquete también está bien. Bueno, un arma más que tienes. Tengo 200, esto está bien. Para el siguiente, pues iremos a hacer a lo mejor el... Algún pal más de estos legendarios. O iremos a hacer este. Alguno de estos de por aquí, no sé. O investigar. Quiero investigar esta zona que no la he visto. Esta de aquí no la he visto. Lo mismo que cojo y... Y nos damos una vuelta por esta zona a ver lo que descubrimos. ¿Vale? Aquí como veis es esto. A lo mejor la isla terminará por aquí o tal. Aquí habían dos islas al principio de todo. Ya no están. Bueno, aquí hay un trozo. Esto es una isla enorme. Estos son los sitios de spawn. ¿Vale? Que tú también puedes reaparecer en estas islas de aquí. Pues si no quieres empezar en esta zona, pues puedes empezar en aquella otra. Aquí hay otro trozo de isla. Bueno, aquí hay otro trocito. Otra zona de spawn. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Yo quiero averiguar lo que hay aquí. Me interesa ver lo que hay aquí. Así que nada. Los dejamos. Si ha llegado hasta aquí, gracias por ver el vídeo. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.